No es sequía, amigos, es saqueo. Y en este embalse de la provincia de Guadalajara, os voy a mostrar cómo nos engañan y cómo nos saquean a diario nuestros recursos. Una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Y ahora, nuestros políticos, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, los ecologetas y las confederaciones. Una auténtica vergüenza, amigos. Cómo está nuestro país, cómo nos informan con falsedades y cómo hacen de nuestro país el cambio climático. Y, por supuesto, de la religión de la Agenda 2030. Un auténtico mantra para tomarnos el pelo. Repito, amigos, no es sequía, es saqueo. Están acabando con España. Están acabando con nuestros recursos. Y nadie hace nada para impedirlo. Ahora, Guayuris, José Manuel Sán. Síguenos en TikTok, síguenos en YouTube, síguenos en Telegram, síguenos en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo. Y, por supuesto, no creas nada de lo que dicen los grandes medios de comunicación.